Música 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 Vamos a ver, levante la mano, un bala recuesta a la canción Música Música esta como con piraña el agua, el agua, ve esta vendedora de agua esta dormida la vendedora de agua cual va a ser la otra, cual va a ser la otra ya esta en la tela, ya esta en la tela esta en la tela, ya esta en la tela vean, bien ajá y ya esta en la tela, ya esta en la tela Shanta y ¡Ahora no paro! 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 ¿Que no hay que correr? ¡Jude,ٹo! ¡Jude! Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.